Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo a mitad de la semana. La felicidad viene cuando tenemos un motivo para levantarnos cada día. Mi deseo es que en tu vida nunca falte ese motivo. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática El Libro de Hechos. Miércoles 4 de julio, titulado Preparación para el Pentecostés. Los discípulos se prepararon para su obra. Antes del Día de Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos, los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El Evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. Así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la Palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus decisiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. Los que carecen del Espíritu Santo no pueden ser atalayas fieles sobre las murallas de Sion porque están ciegos y no ven la obra que debe hacerse y no hacen sonar la trompeta con nitidez. El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres, como lo hizo en el día del Pentecostés, y después de ese día, muchos que ahora pretenden creer en la verdad, conocerían tampoco de la forma como obra el Espíritu Santo, que exclamarían, ¡Cuidado con el fanatismo! De los que estén henchidos por el Espíritu Santo dirán, ¡Estos hombres están llenos de mosto! No es tan lejano el tiempo cuando los seres humanos necesitarán una relación con Cristo mucho más estrecha, una unión más cercana con su Santo Espíritu que la que han tenido o que tendrán a menos que depongan su voluntad y sus métodos, y se sometan a la voluntad y a los métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuando las almas anhelan tener a Cristo y procuran unirse con Él, entonces los que están contentos con una mera forma de piedad exclaman, ¡Sed cuidadosos y no vayáis a los extremos! Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del Día del Pentecostés. Mensajes Selectos, Tomo 2, Páginas 64 y 65 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!